La gana ahí sola como idiota y ustedes se vinieron para acá a jugar, como si nada, ¿verdad? Que marca el regreso estelar de la gran actriz, Verónica Castro. Sí, hijo, rabo verde, hijo. En una producción magistral de Valentín Pimpstein. Rosa Salvaje, gran inicio. Lunes 24 de octubre, telenovelas.